Tu maquillada, así será Tu piel mojada, tan despejada Sin decir nada, así se va Así será No me hagan pensado y yo de cuando tú te vas Solo me haja bravo y te siento muy humillada No me hagas muy fácil, mira tu fácil se va Así Una mujer como tú yo quiero Crédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría solo me, oh my god Una mujer como tú yo quiero Crédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero Pero por algo será Que no cambia lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no es suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, tirada en la cama Muy maquillada, así será Tu piel mojada, tan despejada Sin decir nada, así se va Si tú te vas, guárdame un like Tu piel mojada, tan despejada, tan despejada